Cada persona tiene derecho a postularse. Nadie ha dicho que él se ha postulado. Acá se ha establecido un debate sobre si está habilitado o no. ¿Verdad? Que se estableció no desde el Partido Colorado ni desde Añetetí. Se estableció desde otro lugar para tratar de desviar el debate de su participación en la situación del Este. Entonces, ahora resulta que el problema va a ser Ulises Quintana. ¿Qué tiene que ver Ulises Quintana con el problema del municipio del Este? ¿Por qué se coloca este tema por delante para tratar de que no discutamos la actuación de la gente que llevó a esta situación? ¿Pero el movimiento no estaría apoyando? El movimiento no ha dicho nada. Tendrán que presentarse las personas. El gobernador de Alto Paraná, integrante del movimiento, dijo nosotros vamos a hacer una encuesta rápida. Y con esto vamos a tener una posición interna. Y allí tendrán que conversar los actores que son Añetetí. Y ahí el movimiento tomará una decisión. No es que esté el momento de tomar decisiones.